Muy bien, muy buenos días campeones. Ahora nos vemos para nuestro segundo examen, que es el examen de psicomotriz. A ver, antes de comenzar, vamos a mover nuestra cabeza. Mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo, mi cabeza se está moviendo, tra la 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 la. Mis deditos, deditos, mis deditos se están moviendo, mis deditos se están moviendo, mis deditos se están moviendo, tra la 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 la. Mi muñeca, mi muñeca se está moviendo, mi muñeca se está moviendo, mi muñeca se está moviendo, tra la 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 la. Mis hombros, mis hombros se están moviendo. Mis brazos, mis brazos se están moviendo. Muy bien chicos, muy bien campeones, ahora sí, vamos a empezar nuestro examen, al momento que yo te indique ya, espérame un ratito, voy a compartirte mi pantalla, nadie me raya mi pantalla. Nadie me raya mi pantalla, ya, a ver, 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 a ver dónde estamos, si hay alguna dificultad, ya hoy les voy a contestar terminando de dar el examen, ya, sí, si prueben, no se ha cargado su nota, no se preocupen, como ustedes ya notaron las respuestas en su hojita, no, como les indiqué, solo lo pasan, ya, no se preocupen, yo después cuando acabemos de dar el examen, cuando acabemos este curso, yo les, yo los voy a atender, ya papito. Eso puede suceder, es normal que se, lo, que se, se congestione y de repente por eso no da, ¿no? Pero no se preocupen que hay solución, ¿sí? Ya, muy bien chicos, a ver. Nos toca el examen de psicomotriz, a ver, voy a buscar mi examen de psicomotriz, yo estoy entrando para que vean todos cómo se ingresa, ¿no? Bien fácil de ingresar, ¿no? Ya, a ver, aquí está mi examen de psicomotriz de primer trimestre, voy a ingresar, ¿no? Vamos a comenzar el índice, ¿no? Muy bien chicos, vamos a comenzar a la cuenta de tres, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres. ¿Quién tiene su examen abierto? Ya están con su examen abierto, ¿verdad? A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene su examen abierto? ¿Quién tiene su examen abierto? Levanten la mano. Muy bien, ya está, eso, muy bien chicos, ya. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? A ver, dice, ¿qué color de círculo es el lado izquierdo del niño? El lado izquierdo, tú ponte en el lugar del niño, ¿cuál es tu lado izquierdo? Esa es la respuesta, ¿ya? Ponte en el lugar del niño y esa va a ser tu respuesta, lado izquierdo, ¿ya? Ya, a ver, vamos chicos, ¿ya? ¿Qué color es el círculo del lado izquierdo del niño? ¿Ya? Igual, si hay por ahí, hay algún error, no se preocupen, yo lo voy a solucionar, pero me lo tienen que decir por interno, ¿ya? Por interno. Ya, a ver, ¿qué color es el lado izquierdo del niño? Marca la respuesta. Otro, ¿qué color, el número dos, qué color es el rectángulo del lado derecho del niño? ¿Qué color de rectángulo es el lado derecho del niño? Ya, igual, no ponte en el lugar del niño y lo resuelves. Ya, muy bien, ya está. ¿Quién está conmigo en el número dos? ¿Quién está conmigo en el número dos? Levanten la mano. ¿Ya están conmigo en el número dos? Muy bien, ya está. A ver. Número tres. ¿Qué hay? Aquí está, mira. ¿Qué hemos usado para realizar ejercicios de lateralidad? ¿Te acuerdas que nosotros siempre utilizamos algo, siempre, mayormente en todas las clases utilizamos algo que nos permite saltar de un lado a otro, movernos por ese material, ¿no? ¿Cuál es? Acuérdate. ¿Cuál de estos materiales son los que utilizamos para trabajar lateralidad? Cuando te digo derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí está. Esa es la respuesta, ¿ya? Lo que les indique a ellos se marca, ¿ya? Muy bien. Esa es la respuesta. A ver, muy bien. La tres. La número cuatro. ¿Qué materiales hemos usado para trabajar postura y equilibrio? ¿Te acuerdas cuando íbamos derechitos, paraditos, ahí derechitos, sí? ¿Algo hemos utilizado para mantener el equilibrio? ¿Ya? ¿Se acuerdan? A ver, levanten la mano. ¿Quién se acuerda? Levanten la mano. ¿Quién se acuerda? Ah, lo que hemos utilizado para mantener el equilibrio, ¿no? Cuando nosotros realizamos las clases, siempre te digo para qué sirve, ¿no? Para qué vamos a realizar esos ejercicios, ¿sí? Muy bien. Ya está. ¿Quién está en la número cuatro conmigo? ¿Quién está en la número cuatro conmigo? Muy bien. Ya está. Número cinco. ¿Qué materiales hemos usado para realizar el número ocho en el piso? ¿Te acuerdas que habíamos utilizado algo en el piso, habíamos puesto, y te dije, vamos a caminar en ocho? Entramos, salimos, entramos, salimos. Ah, ahí estoy tirando, ahí estoy ayudando, ¿ah? Tú te acuerdas. ¿Qué material fue lo que hemos utilizado para trabajar el número ocho en el piso? Bueno, ya está, ahí. Muy bien. Ahora. Ahora, a ver, el número último. Y este examen está fácil, ¿ah? ¿Qué movemos cuando hacemos psicomotricidad? ¿Movemos solo los brazos? ¿Movemos solo las piernas? ¿O movemos todo el cuerpo? Ay, qué fácil, ¿ah? Yo no sé, yo ya está, ya. Fácil el examen. Ya está. Y te he dado ahí algunas pistas, ¿ah? Para que puedas resolverlo. Sí, ya está. Si ya se ha acabado, guarda el examen. Igual, si no se ha podido guardar como debe ser, ya, me lo hacen saber. Si tienen alguna inconformidad en la nota, si hay alguna duda, si hay algo que esté mal, también me lo hacen saber, pero por interno, ya, por interno. Sí, muy bien, chicos. Ya está. ¿Quién acabó? Levanten la mano. ¿Quién acabó? Levanten la mano. ¿Quién acabó su examen? Muy bien. A ver. Yo, mi. Está muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver por aquí, ¿ya? Yo igual, yo veo, yo voy a ver. Yo también, mi. Yo voy a ver a quiénes han dado su examen y de quién se ha guardado correctamente. Si no se ha guardado correctamente, ya les dije, por interno me escriben mensajitos, ya. No me manden audio ahorita, porque audio no puedo escuchar, ya, mensajito. Sí, muy bien. Uy. Bueno, a ver, vamos a ver. Ah, tengo 14 intentos, o sea que sí se han guardado. A ver, vamos a ver. Una pasadita voy a mirar, ya. Ah, todavía debe estar guardándose en curso, ¿ya? Vamos a esperar, voy a esperar, no se preocupen. Deben estar guardándose su respuesta. Mira, ya se acabó. Chicos, ya está. De ahí reviso, ya voy a revisar. Y si hay algo que ha pasado, yo me voy a comunicar con ustedes. O si no, los papitos también comuníquense, manden mensajitos, ¿ya? Ya. Muy bien, campeones. Ya está. Levanten la mano, ¿quién acabó su examen? ¿Quién acabó su examen? Muy bien, ya está, ¿verdad? Muy bien, ya acabaron su examen de psicomotriz, ¿no? Ya está, muy bien. Es muy importante, como digo, que puedan ingresar, porque yo cuando les tomo el examen, les doy como pista, ¿ya? Les doy como pista, como alternativa. Si ahorita no han podido guardar la respuesta como debe de ser, yo ahorita que acabemos, ¿ya? Yo les voy a, los voy a ayudar, ¿ya? Los voy a ayudar para que puedan guardar la respuesta, ¿ya? ¿Sí? No se preocupen, ¿ya? Vamos a tener un poquito de paciencia, ¿ya? A ver. Muy bien, chicos. Ya está. A ver. Muy bien, campeones. Ahora, ya está. Tu cuaderno. Cuaderno listo. ¿Dónde está tu cuaderno de comunicación? Cuaderno de comunicación. Ya, muy bien. ¿Qué, mi amor? ¿Ya acabaste? Muy bien, hijita. Cuaderno de comunicación. Ya, muy bien. Ah, ya sale así, ya. No hay problema. Yo lo veo, ¿ya? Yo lo veo. Ya, yo después, como les digo, ya lo... Ya veo qué ha pasado, ¿sí? Ya, muy bien, chicos. Vamos, vamos. Ya, dictado. Vamos a hacer dictado. Sí, dictado del número al 10, otra vez. Dictado del 1 al 10, otra vez, chicos. Dictado del 1 al 10, ¿ya? En el cuaderno de comunicación, dictado del 1 al 10. Ya, muy bien. Vamos, vamos. Les escribimos dictado del 1 al 10. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Escribí ya dictado del 1 al 10. A ver, voy a ver por aquí. Ah, ya. Debe estar cargando el examen, ¿ya? Porque me sale en curso. Déjelo ahí nomás, ¿ya? Que siga cargando ahí. Para ver... Porque ya me están apareciendo las notas. Ya, a ver, vamos, vamos. ¿Quién está con los números del 1 al 10 en el examen, en el cuaderno? Me tienen que enviar inmediatamente la respuesta del examen, del dictado, ¿ya? Muy bien los que ya me han enviado. Muy bien. 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 Ya, muy bien, chicos. Ya está. Muy bien. Dictado. Vamos a ser dictado de qué. A ver, vamos a ser dictado de sílabas, ¿ya? De sílabas, ¿sí? De sílabas o dictado de vocales juntas, ¿sí? Vamos a hacer varias cositas, combinaciones, ¿ya? A ver, levanten la mano. ¿Quién sabe escribir las vocales? Levanten la mano. ¿Quién sabe escribir las vocales? Ya todos saben escribir las vocales, ¿no? Es lo primero que hemos aprendido a escribir las vocales en letra corrida, ¿no? Muy bien. ¿Quién sabe escribir mame mi momú? A ver, levanten la mano. ¿Quién sabe escribir mame mi momú? También, ¿verdad? ¿Quién sabe escribir pape pipo pu? Muy bien. Excelente. Ya. Muy bien, chicos. Entonces. Vamos a empezar, ¿sí? El dictado en el cuaderno de comunicación. A ver, dictado número uno. En el número uno vas a escribir. Un ratito, chicos. A ver, número uno. Me vas a escribir A, E. Las dos vocales juntas. Las dos vocales juntas. A, A, E. A, E. Las dos vocales juntas. Agárrala de la mano. Vamos. A, E. Las dos vocales juntas. Las dos vocales juntas. Muy bien. Vamos. A, E. Ya está. Uy, qué lindo. Arumi. Qué linda letra. A, E. Muy bien. Estoy mirando. Yo de acá miro todo. Muy bien los que me enfocan ahí el cuadernito. Muy bien. A ver. Muy bien. A, E. Muy bien. Otro. Me vas a escribir. I. U. I. U. I U. Dos vocales juntas. I. U. Ah, muy bien. Ya están por ahí. Muy bien. William ya acabó por ahí. Muy bien, chicos. Muy bien. I U. I. I U. ¿Ya está? I U. Muy bien. I U. Si te equivocas, lo borras. No hay problema. Muy bien, Francesca. Ahí está. Qué bien. Ah, qué ordenada. Muy bien, chicos. Muy bien. I U. ¿Y esto termines? Muy bien. Muy bien, hijita. Otro. Me vas a escribir. O. O. E. O. E. O. E. O. E. O. E. O. O. ¿Ya está? Muy bien. O. 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 ¿Cómo van? ¿Bien? Muy bien, hoy, ya está, ¿no? Otro, me vas a escribir, ahora me vas a escribir tres vocales juntas, tres vocales juntas, atento, ¿ah? Escucha, a ver, ¿quién puede escribir tres vocales juntas? Levanta la mano, a ver, ¿quién puede escribir tres vocales juntas? Tres, ah, muy bien, ya, a ver, escribe, ¿ah? Va a escribir, a, e, i, las tres vocales juntas, las tres primeras, a, e, i, agarradita de las manos las tres vocales juntas, a, e, i, juntas, juntas las tres vocales. Muy bien, Aiden, muy bien, Tieguito, muy bien, Arumi, Dominic, muy bien, Luana, Jaisa, Sofía, vamos, vamos, chicos, Luz, Arely, Zoe, vamos, chicos, Francesca, muy bien, William, Xavi, muy bien, vamos, a, e, i, ¿ya está? Bien, están juntas, ¿ah? Estamos trabajando ahorita vocales juntas, agarradita de la mano, ¿ya? Muy bien, ya está. Ahora, en la número cinco, en la número cinco, más difícil, vas a escribir las cinco vocales juntas. A ver, ¿quién puede hacerme las cinco vocales juntas? Vamos, ¿cuáles son las cinco vocales? A, e, i, o, u, vamos, escribe las cinco vocales juntas, agarradita de la mano, las cinco vocales juntas, que no se suelte, no se quiere soltar la a de la e, ni la e de la i, ni la o de la u. Vamos, júntame todas las vocales. A, e, i, junta todas las vocales, las cinco vocales. Ya, mi, Marita. Ah, William, muy bien. A, e, i. Ya, mi. Muy bien, Francesca. Muy bien, chicos. En la número uno, dije, a, e. En la número dos, dije, i, u. En la número tres, dije, o, e. En la número cuatro, dije, a, no. No, en la número uno, a, e. En la número dos, i, u. En la número tres, o, e. En la número cuatro, a, e, i. Y en la número cinco, dije, las cinco vocales, ¿no? A, e, i, o, u. Ah, ya está. Muy bien, campeones. Ya, ¿quién está en la número cinco conmigo? ¿Quién está en la número cinco conmigo? Levante la mano. Muy bien, ya está. Está en la número five, ¿no? Five con mi Marita. Muy bien. Es que he estado atento, ¿no? Muy bien. Ahora, en la número seis, en la número seis, me vas a escribir. Ah, ya sé. Me vas a escribir nombres, ¿ya? A ver. Nombre, chicos, cuando escribo nombre, ¿con qué empiezo? ¿Con qué empiezo cuando escribo nombre? Con mayúscula. ¿Y con qué color? Mayúscula. ¿Y con qué color? Rojo. 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 Escribe. Rojo. Ya, vamos. Escribe. En la número seis, me vas a escribir el nombre. E-ma. 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 Con el grande. E-ma. Cuando escribimos nombre, ya sabemos que tenemos que escribir con letra mayúscula. Adelante. Ya significa. E-ma. Grande, ¿ya? Muy bien, mi amor. ¿Ya acabaste? Muy bien. Muy bien, mi amor. E-ma. E-ma. ¿Ya? E-ma. Muy bien. E-ma. E-ma. Ya está E-ma. Ahora, otro nombre. ¿Ya? Ahora con la P. P-P. 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 Muy bien, William. Esa mayúscula. Muy bien. P-P. 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 ¿Ya? Muy bien, Aire. Vamos, chicos. P-P. P-P. Vamos, campeones. Sí, ya terminé. Muy bien. Muy bien, Airelis. Muy bien, chicos. Ya, a ver. P-P. Dije primero E-ma en la número 6. Dije P-P en la número 7. Otro nombre. En la número 8. Mía. Mi A. Recuerda que es con rojo, ¿ah? Es un nombre. Es un nombre. Mi A. Mi. Mi A. Mía. 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 ¿Ya está mía? Mía. ¿Qué, mi amor? ¿Ya acabaste? Muy bien, hijito. Ya, mi amor. Número nueve. Mi, 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 nombre, ¿ah? Mi, 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 mi. Oye, yo soy concentradísimo. Ahorita voy a volver a repetir si les falta, ya, no se preocupen. Mi, 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 Mimí. Mimí. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora nos falta en el número 10. Entonces, en el número 10, atento, ¿ah? Vamos a escribir, ya sé, algo un poquito difícil, pero yo sé que sí lo puedes lograr. Vas a escribirme. Sí, ya he dicho la nueve. Ah, ya. En la nueve dije Mimí. Mimí, ya, Mimí. Mimí, Mimí. En el ocho hice Mimí. A ver, ya, a ver, chicos. A ver, miren, escuchen. Voy a repetir, ¿ya? En la número 10 lo dejo ahí, un ratito. En la número 1 dije A, E. En la número, revisen papitos. A, E, I, U, O, E, A, E, I. Y en la 5 dije A, E, I, O, U. ¿Ya? En la 5. Ahora me voy a la 6. Ema. Vienen puros nombres. Ema, en la número 6. En la número 7, B, P. En la número 7, Pepe. En la número 8, es Mía. En la número 8, Mía. En la número 9, Mimí. En la número 9, Mimí. ¿Ya? Muy bien, ya está. Mimí. Ahí nos hemos quedado, ¿verdad? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Levanten la mano. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Muy bien. Vamos. ¿Quién está conmigo? Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos, campeones. Mimí. ¿Ya? Nos hemos quedado en Mimí. Ya, muy bien. En la última, ya, en la última, vamos a trabajar la sílaba. Mame, mi mamú. Vamos. Todo junto. A ver, ¿quién puede escribir Mame, mi mamú? Todo junto. Mame, mi mamú. Agarradito de la mano. Bueno, así como hemos escrito las vocales, así como hemos escrito las vocales, todas juntas, las cinco vocales, ahora me vas a escribir todo junto. Lo, ma, me, mi, mo, mu. ¿Lo puedes hacer? A ver, intenta. Ah, yo veo que sí, ¿ah? Yo veo que sí lo puedes hacer, ¿ah? Es que si te concentras, lo puedes lograr. Muy bien, Arumi. Uy, Arumi ya está llegando al último. Mame, mi mamú. Todos juntos. Agárralo de la mano a todas las sílabas con la M. Mame, mi mamú. Que no se suelten. ¿Ya? Mame, mi mamú. Mame, mi mamú. ¡Mimí, ya, cabez! Muy bien, ya está. Muy bien, mis campeones, hermoso. Muy bien, hijita. Muy bien, chicos. Lo máximo, mis campeones, ¿ya? Si no han terminado su examen, ¿ya? Los que no han acabado su examen. ¡Mimí, ya, cabez! Muy bien, mi amor. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Los felicito. Si ya han acabado, ya pueden descansar, ¿ya? Si les ha faltado resolver el dictado, se quedan un ratito más. Los que ya han acabado su examen, ya pueden descansar, ¿ya? Y nos vemos el día de mañana. Si te ha faltado dar tu dictado, quédate. ¿Sabes que ya van a haber clases de inglés? Ah, mi amor, este... Que terminé en mí. Sí, mi amor, ya. Eso voy a avisarles ahorita, ¿ya? Con respecto a inglés, ahorita les aviso. ¿Ya, papito? Ya, muy gracias. Ah, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, William. Ya puedes descansar un ratito. ¿Quién más acabó? Los que ya acabaron, ya pueden descansar, ¿ya? Los que aún les faltan su dictado. Muy bien, mi vida. Si te falta dar... Muy bien, Francesca. Ya puedes descansar, mi amor, ¿ya? Yo les voy a avisar ahorita con respecto a inglés. A ver. ¿A quién le faltó su dictado? A ver. A ver, ¿en qué... Activen audio. Gracias, mi amor. Nos vemos en un... Francesca. Muy bien, Francesca. Voy a avisar el inglés, ¿ya? Voy a avisar ahorita. Muy bien, Andresito. Muy bien, campeón. ¿Quién más? Se quedó dos. ¿En qué número se han quedado? ¿A quién le falta completar el dictado? Sí. ¿Qué, mi amor? ¿Acabaste? Gracias, amiguito. ¿A quién le faltó? Completé. Su dictado. ¿A quién le acabó su dictado? Sí, sí. Creo en los 10. ¿Qué, mi amor? Creo en los 10. En el número 10, en el número 10 es mi, mi. Ah, no. En el número 10 son todas las sílabas juntas. Mame, mi, momú. Mame, mi, momú. Todo junto, mi amor. Las cinco sílabas con la m. Mame, mi, momú. ¿Sabes en qué número te quedaste, hijita? Ocho. Ya, ocho. Ya, mi amor. En el ocho vas a escribir mía. Mía. Con la m mayúscula. ¿Ya? Mía. 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 Ya, mi tiaguito. Muy bien, mi campeón. Ya puedes descansar, hijito. Ahí voy a avisar en un ratito cómo va a ser con inglés. Muy bien, mi campeón. Mía. Va en el número 8, ¿ya? Muy bien, ya terminé, mis. Muy bien, Dominic. Muy bien, mi campeón. Ya puedes descansar, hijito, ¿ya? Ya te voy a estar avisando con respecto a inglés. ¿Ya, mi amor? Muy bien. Ya, a ver, ¿cómo van? Xavi. Ya está mía. Con la m mayúscula. ¿Me tengo mis? Sí, mi amor. Sí, mi vida. ¿Ya? Los que les falta hacer su dictado, quédense un ratito. Estamos terminando, ¿ya? A ver, ¿en qué vas? Luz. ¿Acabaste luz? ¿En qué vas, este, qué cita? ¿En qué número? Vamos, chicos. Xavi. Vamos, mi amor, vamos, vamos. ¿Qué, mi amor? ¿Ya está? Sí. Ya. Eh, mi, 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 ¿ya? Vamos, vamos, chicos. Mi, 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 mi amor. Termina y tintalo. Muy bien, hijito, ya puedes descansar, ¿ya? Ya estoy avisando con respecto a inglés. Ya, mi amor. Muy bien, hijito, excelente trabajo. Ya, mi amor. Gracias, Aiden. Ya, vamos chicos Mimí Mimí, la número 9 Y la número 10 Van todas las sílabas con Mame Mimomú Ya Vamos campeones Vamos, vamos chicos Igual estoy escribiendo en el grupo Lo que se dictó Si en caso, por haber les haya faltado Algo por ahí Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Muy bien mis campeones ¿Me puede decir el dictado por favor? Si mi amor, ahorita lo estoy escribiendo Un ratito, espérate mi amor Que ahorita se va a acabar y no vamos a acabar A ver, ya, a ver, vete haciendo el dictado Este es el segundo dictado ¿Ya, ya? ¿En qué? A ver Ae La 10 es Mame Mimomú Todo junto, Sabi Mame Mimomú Todo junto Mame Mimomú Todo agarradito de la mano ¿Ya? Anja, en la número 1 es Ae 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 Ya, a mí ya lo he vigilado Ya, número 2 Iu 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 Todos son vocales En la 3 En la 3 es Oe Oe Ya, mi, ya acabé Muy bien En la número 4 Ae 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 I Ya lo hice, mi En la número 5 Ae Iu Las 5 vocales Todos juntos Las 5 vocales juntas Mimis ya las 6 Las 6 es Ema Nombre Ema ¿Con qué se escribe? ¿Cuándo es nombre? Vamos, mi amor Ema Ya, muy bien, chicos Ya, les voy a estar avisando Con respecto a inglés En un ratito ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Ya? Si no, inglés está programado Para el día viernes Si no me equivoco Pero déjeme confirmar ahorita ¿Ya? Déjeme confirmar ahorita ¿Ya?